Cuéntame La historia que más te rompe Déjame Escribirte una canción sin nombre No puedo prometer Que será un secreto entre tú y yo Es cuestión de tiempo Me repiten cada vez que sueño Con volar lejos A lomos de mis propios versos Y yo solo quiero Hacer llorar algo que otro corazón Pero nadie escucha el eco de mi voz Se pierden las paredes de mi habitación No sueño con llenar estallos Los delirios de grandeza Se me quedan años Prefiero cantar ante mis cuatro gatos Que ante un millón de extraños Solo quiero que me dejen Dejen que me suba al escenario Y contar tu historia Y la de tantos otros que nadie nombra Una canción tras otra Y prenderle fuego a cada cuerda de mi voz Salir de mi habitación Gritar mis secretos No me van a parar No me van a parar Hoy seré valiente Hoy te escribo esta canción A partir de mi habitación Los latidos de mi habitación No sueño con llenar estallos Los delirios de mi habitación Los delirios de mi habitación Los delirios de grandeza Se me quedan años Prefiero cantar ante mis cuatro gatos Que ante un millón de extraños Solo quiero que me dejen Que me suba al escenario Y contar tu historia Y la de tantos otros Que nadie nombra canción tras otra Y prenderle fuego a cada cuerda de mi voz Salir de mi habitación Gritar mis secretos A los cuatro vientos Desnudarte el corazón Cuéntame la historia Que más te rompe La mía es La posibilidad De que no importe Ni tu historia Ni la mía Seguir siendo esa niña Atrapada en su habitación No Sabemos Realmente Si Gracias por ver el video.